Desde Silicon Valley, el corazón de la innovación global, el presidente Rodrigo Chávez lidera una ambiciosa misión que promete llevar a Costa Rica al futuro. Con alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos como Meta, NVIDIA y Amazon, el gobierno no solo busca atraer inversión, sino transformar la economía costarricense en un referente mundial. ¿El objetivo? Crear empleos de alto valor, impulsar el bienestar de todos los ticos y posicionar al país como líder en tecnología e inteligencia artificial. Mientras algunos se aferran al pasado, Chávez apuesta por un futuro lleno de oportunidades. Descubre cómo esta gira está marcando un antes y un después para Costa Rica. En este análisis, exploraremos a fondo la visión del presidente Rodrigo Chávez para el futuro de Costa Rica, destacando los acuerdos clave logrados en su visita a Silicon Valley y cómo estas alianzas tecnológicas están transformando al país. Verás cómo las reuniones con gigantes como Meta y NVIDIA están diseñadas para generar empleos, impulsar la economía digital y llevar prosperidad a cada rincón de la nación. No te pierdas los detalles de esta emocionante estrategia de crecimiento. Y recuerda, sigue nuestro canal Leyendas de Latinoamérica para más análisis exclusivos sobre los líderes y cambios que están moldeando el futuro de la región. Compatriotas, un abrazo cariñoso desde Silicon Valley, en California, donde el mundo está viendo transformaciones increíbles. Me acompaña su excelencia Cintia Telles, embajadora de nuestro aliado estratégico de los Estados Unidos de América en este viaje. Doña Cintia, muchísimas gracias. Me acompaña Paula Bogantes, la ministra de Ciencia y Tecnología, y el señor ministro Manuel Tobar de Comercio Exterior. Estamos trayendo más Costa Rica al mundo y llevando más mundo a Costa Rica para que usted tenga empleos, acceso a la tecnología, una vida próspera y sigamos creciendo como nación, generando bienestar para todos los costarricenses. Costa Ricenses, primeramente quiero saludarlos desde Silicon Valley, aquí en California, y decirles que ha sido un gran honor para mí acompañarlos en esta gira tan importante que hemos hecho en Silicon Valley. Ya como ustedes saben, Silicon Valley es el eje de las compañías más importantes a nivel global en cuanto a tecnología. Hemos visitado a compañías como Meta, como AI, como Envidia, y lo importante es que les estamos convenciendo que inviertan en Costa Rica y más que nada que crean trabajos justos y buenos para los chicos. Da mucho gusto estar aquí acompañando al equipo que los representa del gobierno. Así es que esto más bien subraya la relación tan importante entre los Estados Unidos y Costa Rica para un futuro más próspero. Costa Rica es un país líder en la industria de los semiconductores a nivel regional. Hace unos meses apostamos por fortalecer la participación del país en la cadena de suministros. Hoy hemos anunciado una inversión importante durante esta visita a Silicon Valley de una compañía líder en el mundo en semiconductores, Applied Materials. Pero también hemos separado la semilla para que otros líderes a nivel global puedan vernos como un potencial socio de negocios. La gira ha sido sumamente exitosa. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con empresas líderes en su industria. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad en Seattle de reunirnos con Starbucks y con Amazon, con quienes discutimos temas como implementación de tecnología para servicios de gobierno. Y como mencionaban los colegas también, ahora en Silicon Valley, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con empresas como AMD y NVIDIA, con quienes hemos discutido temas de inteligencia artificial. ¿Cómo podemos, desde una perspectiva de gobierno, aprovecharnos de la inteligencia artificial para la transformación digital que estamos liderando en esta administración? Ha sido sumamente exitoso y también estamos discutiendo temas como cuáles son esas habilidades que estas empresas están buscando en el mercado para generación de talento. Compatriotas, este gobierno no está imaginando el futuro. Lo está construyendo. Estamos llevando a Costa Rica hacia el futuro. Yo sé que en San José, en Costa Rica en estos momentos, hay mucho ruido de gente que quiere o mantenernos aquí o llevarnos incluso al pasado. Olvídense del ruido, enfoquémonos en lo que estamos haciendo muy bien. Usted lo sabe, generando prosperidad y bienestar para la mayoría de la población. No vamos a aflojar. Y les garantizo que con su esfuerzo y el del gobierno, vamos a llevar a Costa Rica a donde todos, la mayoría por lo menos, queremos llevarla. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos pronto. Que tengo ya ganas de volver a la pancha. El discurso del presidente Rodrigo Chávez en Silicon Valley refleja una estrategia clara de integración de Costa Rica al entorno global, particularmente en áreas de tecnología avanzada y comercio exterior. Desde la perspectiva de un cientista político, este enfoque evidencia varios elementos clave de su visión de crecimiento para Costa Rica. Relación estratégica con Estados Unidos La visita a Silicon Valley, acompañada por la embajadora de Estados Unidos, refuerza la importancia de la alianza estratégica entre ambos países. Estados Unidos ha sido tradicionalmente un socio clave para Costa Rica, tanto en términos económicos como diplomáticos, y Chávez busca profundizar esta relación. Al destacar su conexión con figuras clave del gobierno estadounidense y las principales empresas tecnológicas, Chávez busca posicionar a Costa Rica como un nodo atractivo dentro de la cadena global de valor, impulso de la tecnología y el comercio exterior. El enfoque en empresas líderes como Meta, NVIDIA, Amazon y Applied Materials muestra un claro interés en atraer inversión extranjera directa, y ED y, más allá de ello, integrar a Costa Rica en las cadenas de valor globales de alta tecnología. Este es un paso esencial para el desarrollo de empleos altamente cualificados, un factor que puede contribuir significativamente al crecimiento económico del país. Las discusiones sobre inteligencia artificial y semiconductores indican que Chávez está apostando por sectores tecnológicos de vanguardia, que podrían transformar no solo la estructura económica de Costa Rica, sino también su tejido social, transformación digital y habilidades laborales. Uno de los aspectos más notables de su mensaje es la referencia a la transformación digital y la preparación del talento local. Al reunirse con empresas tecnológicas globales y discutir habilidades clave para la generación de talento, el gobierno reconoce la necesidad de un enfoque en educación y capacitación. Esto es vital para que Costa Rica no solo atraiga inversión, sino que también desarrolle las capacidades necesarias para sostener y expandir su economía digital. Este enfoque en la formación del capital humano refleja una comprensión profunda de las tendencias globales. Construcción del futuro y gestión de la oposición. Chávez enfatiza que su gobierno no solo está imaginando el futuro, sino construyéndolo activamente. Esta afirmación implica una autopercepción de liderazgo en innovación y transformación nacional. A nivel político, también sugiere una narrativa de progreso en contraposición a las críticas internas que busca posicionar como ruido destinado a mantener al país en el pasado. Al llamar a la ciudadanía a olvidarse del ruido y enfocarse en la visión de su administración, el presidente busca consolidar apoyo para su agenda transformadora, manteniendo a la oposición en una posición defensiva. El futuro económico de Costa Rica La apuesta de Chávez por la tecnología y la inserción de Costa Rica en las cadenas globales de suministro, particularmente en semiconductores y aplicaciones de inteligencia artificial, sugiere que el país podría estar en el umbral de una nueva etapa de desarrollo económico. Esto podría impulsar la competitividad del país y su capacidad para generar empleos de alto valor agregado, lo que beneficiaría a amplios sectores de la población. Sin embargo, este tipo de crecimiento también requiere enfrentar desafíos en cuanto a la inclusión y la capacitación de la mano de obra. En conclusión, Rodrigo Chávez está buscando reposicionar a Costa Rica como un país líder en tecnología y comercio exterior en la región, aprovechando las alianzas estratégicas con Estados Unidos y las principales empresas tecnológicas. Su enfoque en la transformación digital, el fortalecimiento de la industria de semiconductores y la integración en las cadenas globales de suministro tiene el potencial de generar un crecimiento sostenido, siempre y cuando pueda enfrentar los desafíos internos y garantizar que los beneficios del progreso tecnológico se distribuyan de manera equitativa entre la población. Si te ha gustado este análisis y quieres estar al tanto de las estrategias que están impulsando el crecimiento de Costa Rica y Latinoamérica, no olvides suscribirte a Leyendas de Latinoamérica. Activa la campanita para recibir las últimas novedades y análisis detallados sobre los líderes que están marcando el rumbo de nuestra región. Únete a la conversación y sé parte del cambio. Nos vemos en el próximo video.